buenos días buenos días cómo estás cómo estás muy bien gracias muy bien gracias y ellos y ellos buenos días buenos días cómo estás cómo estás muy bien gracias muy bien gracias y que sí y que sí Hola, ¿cómo están? Bien. Yo estoy muy bien. Estoy un poco cansado porque apenas me levanté, pero estoy muy, muy bien. Hoy es martes el 28, 28 de julio del 2020. Sí, si hoy es martes, ¿qué día es mañana? Mañana es miércoles. Sí, mañana es miércoles. Y si hoy es martes, ¿qué día fue ayer? Ayer fue lunes. Lunes, el cumpleaños de mamá. Sí, ayer fue lunes, el 27 de julio del 2020. Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Let's review our capitals. So, the capital of Finland is Helsinki. What's the capital of Finland? Helsinki. And what is the capital of that we learned yesterday? Maryland. Annapolis is the capital of Maryland. Annapolis. Good. And today, the capital of today is... We're almost done with the states. Can you believe it? We're almost done. We have three more to go. Nebraska. The capital of Nebraska is Lincoln. Lincoln, Nebraska. Good. And what is the capital of today? It's going to be Mozambique. Mozambique. The capital of Mozambique is Maputo. Maputo. Maputo is the capital of Mozambique. Okay, well, what's the capital of Mozambique? Maputo. What's the capital of Mozambique? Maputo. What's the capital of Mozambique? Maputo. And what's the capital of Nebraska? Lincoln. What's the capital of Nebraska? Lincoln. What's the capital of Nebraska? Lincoln. Good. It's been a beautiful day Papa's going to go right in a bit It's going to work But it's been a really, really Beautiful, beautiful, beautiful day It's like June weather June gloom It makes for really, really nice Great running weather So I think I'm going to do a little bit of that Yeah I just woke up I woke up late Because my body telling me I needed more sleep Okay, well I'm all caught up in sleep And I'm ready to go work And it's 9.47 And I want to talk to you more in Spanish Porque quiero que ustedes hablen el español Y lo pueden entender Y también lo pueden escribir When you guys to speak, to write And to also comprehend Spanish Para que un día puedan hablar conmigo Como así Sí, vamos a decir Hola, ¿cómo estás? Oh, yo estoy muy bien Oh, yo estoy muy bien Oh, ¿sabías que hoy es martes? Sí, hoy es martes Mañana es miércoles Y ayer fue lunes Sí, también Estamos en el mes de julio de 2020 Y el otro mes Es agosto Y el agosto Jules tiene un cumpleaños en agosto Y así lo podemos entender Hola, ahora yo Hace un poco de calor Pero Voy a ir a Starbucks Y voy a agarrar algo de comer Porque tengo hambre Tengo hambre Y voy a ir a comer Y después de ahí Voy a ir a trabajar Y luego Después de que yo trabaje Voy a ir a correr Ok Pero vamos a hablar más en español Luego Como ya saben Los días de la semana Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Ahora tienen que aprender meses Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, novembro y diciembre Ok Hoy estamos en julio Y luego agosto Agosto es el otro mes Y junio fue el otro mes Ok Jules You're the best You're worth it And you're beautiful I miss you a lot Te amo Te quiero Te adoro Laura Quetzal You're the best You're worth it And you're beautiful Te amo Te quiero Te adoro I miss you Ok But it will be Well maybe not today But maybe tomorrow We'll see each other Or maybe the next day But one day we'll see each other And Papa's still here Ok Let's review What is the capital of Mozambique? Maputo And what is the capital of Nebraska? Lincoln, Nebraska Lincoln Ok Ok girls Te amo te quiero todo Bye Hasta mañana Hoy es martes Mañana es miércoles Ayer fue lunes Ok Bye Gracias por ver el video.